Roberto Lachín, escritor, está con nosotros esta mañana. Señor Roberto, un gusto tenerlo aquí en Exxs Noticias. Usted viene a presentarnos un libro que se llama Distancia. Exactamente. Distancia, viajes en la memoria. ¿Por qué ese título, primero que todo? Primero que todo, gracias por darme esta oportunidad. Secundariamente, pido disculpas a mi español, que no es gran cosa. Distancias, porque el libro está estructurado en cuatro partes, así que más cercano y más lejos. Estas son las cuatro partes del libro por estas distancias. La distancia en la cual son tomadas las memorias. Se parte de muy lejano y se acerca hasta al final, que se entra con detalles y emociones en la parte más interior de cada uno de nosotros. Y viajes en la memoria, porque a mi etapa, ahora, puedo dar la vuelta que pasó y ver si existe como un firruz, como una única cosa que le ha reunido a toda. Es con mi viaje en la memoria. ¿Estará o no estará? ¿Cuál es mi casa verdadera? ¿Cuál es el signo que yo puedo dejar de mi vida? Roberto, me llama la atención de que el libro es pura fotografía. Sí. ¿Por qué en fotografía? Porque es muy extraño ver un libro que sea pura fotografía. Porque la fotografía es un, ¿cómo puedo decir? Es una imagen, una imagen de cual que nosotros somos. Es una pasión que yo tengo de cuando tenía 14 años, cuando no estaba digital, cuando la película era muy complicada. Existía el rollo también. Por favor, era terrible en la noche, trabajar a lo oscuro en el sótano de mi casa con el producto químico que te dañaban toda la mano. Pero era muy creativo, muy, muy importante. Vamos, la entrevista con Roberto Lachín, escritor, y él nos hablaba sobre su experiencia luego de la explosión de un transformador cerca aquí a la Vía España, que afectó el fluido eléctrico en varios sectores aquí. Y él nos explicaba del por qué su libro es prácticamente pura fotografía, a base de fotografía, y es que está guardando sus memorias aquí. Plasmada su memoria y ha recorrido muchos países. Sí, más de la mitad del mundo, pienso más o menos. ¿Un italiano que vive en Panamá también? Sí, 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 sí. La primera vez que yo fui en Panamá fue en 2007, por trabajo. Como llegué a Tecumén, he hecho la cinta costiera y ya era enamorado de este país. Fue un coup de fudero, como un día, ¿no? Los franceses. Y este es su segundo libro en español que presenta. Exactamente. ¿Cuál fue el primero? El primero es Omnibus, que es un libro de poesía que he presentado el año pasado a la Biblioteca Nacional de Panamá. Ha tenido, en el 2018, un éxito importante en Italia, porque he ganado un premio internacional. Y son más o menos 30 años de poesía que he recompilado en este volumen. Y son poesías que no he podido publicar o escribir porque trabajaba muchísimo como abogado. Así que no tenía tiempo por dedicarme a esto. Ahora que soy obligatoriamente poeta y fotógrafo, puedo dedicarme más a esta cosa. Esta es la verdad. ¿Esos libros usted también los vende? Sí, se vende a El Hombre de la Mancha, y todo el recabado va a los niños del hogar de la infancia, San Felipe, aquí en Panamá. Es toda beneficiencia. Y este libro, conocido como Distancia, Viaje en la Memoria, ¿se va a mantener en algún museo aquí en Panamá? ¿Cómo va a ser? Sí, yo lo he presentado al MACA, al Museo de Arte Contemporánea. Está también ahí en la biblioteca que van haciendo. Y también en la Biblioteca Nacional. Así que uno puede ir a verlo porque son imágenes muy emocionantes, ¿no? Que te van a impresionar cuando tú vas un poquito a, como puedo decir, a introducirte en un viaje. Sí, porque este libro, para ver si me ayudas acá, Roger, es de esta manera un poco grande, pero dentro, usted puede hacer un viaje por varios países del mundo sin salir de su casa, observen. Son fotografías que el señor Lachín ha tomado. Por ejemplo, aquí estamos viendo Las Vegas en esta área, en Estados Unidos. También ha recorrido varios lugares de Panamá. Observen, ahí estamos viendo esas fotografías que él decía que también utilizó mucho las cámaras antiguas. Un poco difícil, ¿no? Decía cuando se nos fue la luz que hubo ese explosivo allá afuera. Donde usted decía que se manchaba hasta los dedos, todo, trabajaba en el sótano de su casa. Todo eso desde Italia. Sí, exactamente. Ha recorrido muchos países. ¿Cuál le ha llamado la atención? Yo tengo en el alma al Marruecos, por muchas motivaciones, una de las cuales, aunque el peligro de mi vida, porque me han secuestrado. En Marruecos lo secuestraron. Sí, sí, el Polisario, el Frente de Liberación del Sahara exespañol. Fue una experiencia que empezó trágicamente y terminó espléndidamente con un partido de fútbol con los del Frente. Y por la crónica ganamos 8 a 5. Y puse 4 goles. ¿4 goles? Estoy bromeando. ¿Esa experiencia del secuestro no evitó que usted siguiera visitando otros países para tener esa experiencia, esas memorias? Es una pregunta válida, pero no. No, porque si usted me dice mañana vámonos, yo voy. Sin ningún problema, sin ningún problema. Es una cosa que yo tengo. ¿Piensa seguir escribiendo? Claro. Ahora estoy terminando un libro de cuentas que se llamará Historias Improbables. Y sobre todo estoy muy adentro a hacer un libro de Panamá. Se llamará My Panamá. Es una foto... Con fotos también. Claro. He tomado aquí en Panamá y que me han emocionado. Mi Panamá, no es Panamá. Cómo yo la siento, cómo yo la veo, cómo yo la conozco. ¿Y cómo lo percibe usted en Panamá? En mi corazón son dos países que yo amo, ¿no? En mi país Nadal, Italia, claro. Y esto que para mí es la otra mitad de mi mundo. Bueno, gracias, señor Roberto Lachín, por estar con nosotros y traernos estos libros acá también y lo que hace que se recauda para una fundación. Es muy importante. Gracias y suerte en sus próximas escrituras que de verdad van a ser varias. Gracias. Gracias.